Lo que sí es cierto es que el sector de turismo en nuestro país trata de motivar de alguna manera la llegada de turistas y que se interesen por las cosas que tenemos en nuestro país y ahora es la artesanía el atractivo extra para el sector turismo. Inauguraron una exposición plasmando tradiciones, manos que transforman. Está organizada por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías por FONART y la finalidad es promover la cultura, las tradiciones y las artesanías que nuestro país tiene en una cantidad enorme porque las artesanías de cada estado tienen una característica diferente, pero bella, hermosa, que muestra sus tradiciones y muestra sus antepasados. Los resultados en el inicio de esta exposición esperan que sean superiores a los visitantes que tuvieron el año pasado y es que de acuerdo a los números hay 12 millones de artesanos en el país de la piel, de los textiles, del barro, de las piedras semipreciosas, bordados. Los mecholes, por ejemplo, no han sido superados por ninguno en lo intrincado de sus dibujos, el colorido de sus bordados y joyas de Shakira. Es el 4% del Producto Interno Bruto que genera el turismo, del Producto Interno Bruto del turismo y están invitados por lo menos 64 artesanos a la expoventa de punto en México y se espera que los visitantes superen la cifra del año anterior que fue un poco más de 6 mil. Esperan que ahora aumente las visitas a esta exposición que está en Mazarik 172. Y en verdad, sobre todo los bordados en algunos estados son unas joyas para países como Francia, como Alemania, que admiran ese tipo de bordados de una manera extraordinaria. Dejan ahí en la retina las mujeres que se dedican a ese bordado. Mujeres y hombres, porque los hombres también intervienen en la elaboración de muchos de estos, de esta joyería. Lo que tiene mucha aceptación también entre los turistas son los trabajos que hacen en Telar, en Oaxaca y en Michoacán. Sí, y también el tallado de madera, por ejemplo, del palo fierro, que hacen maravillas con él. En sonora, ¿verdad? Y pescados y balsas y todo. Y de veras, uno le da un golpecito con un martillito a esas piezas de palo fierro y suena tín. No como un golpe a una mesa, ¿no? Que no suena. Es una riqueza en trabajos. Por ejemplo, en barro, lo que es el árbol de la vida, muchos extranjeros ya vienen y saben que es una pieza así como... Bueno, aparte de que son piezas únicas porque son hechas a mano y elaboradas con las costumbres ancestrales, que saben que lo que se lleven ellos no lo va a tener nadie más. Eso por un lado, ¿no? Pero fíjate que son muy valoradas en Europa. Por ejemplo, en Francia, diferentes diseñadores ya de altos vuelos han utilizado los bordados mexicanos. Y nada más con que lleve un tipo de bordado, ya la prenda sube muchísimo de precio. Cosas que aquí no valoramos y luego hasta les regateamos a los artesanos para que nos las den más baratas. Cosa que es un crimen. Hay una guerra entre diseñadores de alta costura por la propiedad o del derecho al uso de ciertas imágenes de origen indígena. Entonces, Pineda Covalín se enfrenta contra varios otros. Le han quitado el derecho de usar algunos. En fin, es de veras duro el mundo de la alta costura cuando utiliza motivos de la artesanía mexicana. Yo tengo una amiga europea que tiene toda su casa con muebles mexicanos, de esos que hacen en Cinsunzan y por ese rumbo de Michoacán, que son hermosísimos. Todo, todo, todo está hecho con motivos mexicanos. Y dice que lo curioso es que los mexicanos se dan cuenta del valor de estas artesanías cuando van a su casa. Porque se pone yo, ¿por qué no decoré así si se ve tan bonito? ¿Por qué yo no decoré así? Mi casa además tiene una ventaja sobre los demás muebles. No pasan de moja. Siempre seguirán siendo unos muebles bellísimos. Yo me acuerdo hace 40 años que había unos muebles de tubo cromado con peluche que se pusieron de moda y en todos los departamentos había esos. Y ahora a los 5 años eran horrorosos. Uno no sabía dónde tirar los muebles. Esto no sucede lo mismo. Estos nunca, nunca van a pasar de moda. Al contrario, se van a revaluar. Por ejemplo, no sé si se acuerdan aquellos burritos con su jinete que hacían en Tultepec. De Tule precisamente hacían, y que eran unos juguetes muy comunes, pues ya murió el último que los hacía. Yo todavía tengo uno de esos que me imagino que se va a revaluar, porque ya no hacen esas artesanías. Entonces, es hasta una buena inversión tener artesanías. En lo que también tenemos una gran demanda en el mundo es en los trabajos de plata. No, no, hay de veras, sobre todo en Tascos. Si uno va a las tiendas de cierto nivel de diseñadores célebres, se encuentra uno, queda uno pasmado ante lo que hacen estas personas. Las esculturas, los implementos distintos que fabrican, ¿no? Hay, por ejemplo, juegos de cuchillería, pero que te dejan boquiabierto. Dices, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer cosas tan ingeniosas, también basadas en las técnicas de diseño moderno, con la plata y el bronce mexicanos? ¿Cómo no los están oyendo en el gobierno? Me queda claro que el FONAR no es la solución. Debería de haber una reunión entonces con los ejecutivos de Walmart, de la Embajada Española, de la Embajada Inglesa, de la Embajada Francesa, para llevar el producto a venderlo. No se trata de difundirlo culturalmente, sino de darle oportunidad a que tenga un mercado que se venda. Y que entonces no se muere el último, sino que hereden el trabajo porque es un buen negocio y una manera digna de vivir. Estamos dándole un mal enfoque. El único presidente que intentó eso con todas sus fuerzas fue Echeverría. Lo podemos culpar de lo que quiera, menos de que no intentó promover la artesanía mexicana. Hasta puso de moda la guayabera como prenda de vestir, porque en realidad es una prenda de vestir. Echeverría fue el que más impulsó y creo que con buen éxito la promoción de todas las artesanías mexicanas y hay que reconocérselo eso. Entonces debiera ser un área específica en, no sé, en la Secretaría de Comercio o en algún lugar así, ¿no? Claro. Sí, y que protejan la propiedad intelectual de ciertos diseños que fácilmente agarra esta, la que hace grandes bolsas, ¿cómo se llama? Una firma. ¿Uitrón? Una de esas. No, es, ¿cómo se llama? Es buitrón, ¿no? Ay, no sé cómo. ¿Butón? No, buitón. No, buitón. Buitón. Y utiliza esos diseños tranquilamente. Es la del tianguis. Sí, algo, algo tendría que hacerse porque, desde luego que en todo el mundo hay cosas hermosas, pero en México tenemos una gran variedad. Sí, por ejemplo, hay países que tienen una gran pobreza artesanal, Estados Unidos, por ejemplo, pues algo que hacen los indios que dejaron vivos en sus reservaciones, realmente tienen muy poca artesanía. No, no se compara con lo que tiene México, que lo tiene a lo largo de todo el territorio. Es decir, es inmenso. Y eso puede ser una gran fuente de, y de hecho lo es, una fuente de riqueza para el país.